¡Suscríbete al canal! Porque viajo en la ETN y los asientos son uno solito, va allí y se le baja la palanca y ya queda el catacito. Y como yo soy chaparrito, quedo bien. Sí, porque veo el que va allá. Mide dos metros, cabrón, estira las patas y le hace así. Quizás se le acalabra. No, yo solo así. Y ahí me doy vuelta. Señor, gracias. Gracias por ir en este camión. Otros nunca van a viajar porque están en la cárcel con 40 años. Gracias, señor, por... Llego a la central y pido mi café. Yo no me duele nada. Porque a la gente se enferma por tanto pensar chingadera. Ay, que fíjate que voy a ir a la estética. Ay, que me veo mal. Que mirad que me veo bien nalgona. Si así naciste, acéptate. Ay, que compré este pantalón y según yo me quedaba bien. No, pues, ¿cómo te va a quedar bien si pareces mapa? Ay, que fíjate que estoy echando estómago. Y voy a ir donde la nutróloga. Deja de comer harina. No, pero cuando agarra la gordita se mete ocho y no quiere engordar. Otros no se aceptan los calvos que son, pelón. No, y vayan a preguntarle, miren dónde está el engaño. Es que yo amo a Dios. Esto es cierto, hombre. No están en contra de su voluntad. No, usted tiene que darle gracias a Dios. Yo le doy gracias, Señor. Gracias por haberme hecho chaparrito. Gracias por tener una poliomilite. Gracias por ser alcohólico. Gracias por pertenecer a una sociedad de alcohólicos anónimos. Gracias, Señor, por ese bendito programa. No le dicen así porque ustedes ni leen ni madre. Y si supieran los tesoros que hay en esos libros, yo nunca, miren, yo tengo un librero de 600, son 667 libros en mi librero. Y no hay libros allí más maravillosos que los que tengo de alcohólicos anónimos. Hombre, porque esos libros los iban a enseñar a uno una sabiduría, no para ir a ganar dinero como los libros que tengo de medicina, de teología, de sociología, de filosofía, de arqueología. Eso es para ganar dinero. Estos libros son para aprender a vivir. Usted no sabe vivir. Entonces, tienes que tener el hábito de orar. No importa, hágalas de Jesucristo. Jesucristo eligió la hora novena, en esa hora, y siempre decía lo mismo. Señor, quisiera que no llegara ese momento, esa copa, pero tengo que tomármela, que se haga tu voluntad. Siempre dijo lo mismo. Así que usted, ínquese, escoja una hora en la mañana, antes de todo, usted diez minutos, siquiera cinco minutos. Señor, quítamelo, quítamelo, güey, porque el pendejo, yo ya nací así. Y Dios le va a ayudar. Yo hoy le pido así, de vez en cuando, que me dé, que me dé luz a mi inteligencia, y fortaleza mi voluntad. Pero, ¿dónde está el problema? Como no tenemos hábitos, no podemos practicar la base espiritual, del doceado paso, que es el amor espiritual. No es el amor físico, ni el amor psíquico, es el amor espiritual, que todo lo entiende, todo lo comprende, todo lo tolera, y todo lo acepta. La palabra aceptar, viene del idioma arameo, que significa, descanso. Usted cuando se acepte, tal como es, cuando yo me acepté, la pierna, yo descansé, dejé de pelear, porque dice, el programa, el de Cienfuegos, es de detectar, admitir, y corregir, porque hoy, no peleamos, ni huimos, solo aceptamos. Léanse en el lenguaje del corazón, en la página 270, ¿cómo explica la palabra aceptación? Usted va a aceptar cosas, que van a durar un día, como ahora, yo acepto, que hoy iba a estar en aguas, y me iba a desocupar, diez, diez y media, pero eso lo acepto, porque al rato, esto ya pasa, ya mañana, y es otra cosa. Voy a aceptar cosas, que duran tres días, voy a aceptar cosas, que duran un mes, y cambia, voy a aceptar cosas, que duran seis meses, y cambia, voy a aceptar cosas, que duran un año, y cambia, y voy a aceptar cosas, que nunca van a cambiar, allí entra su mujer, sus hijos, y su linda suedra, porque yo, tuve que aceptar la pierna, porque esto nunca va a cambiar, cuando vivía en Estambul, en Turquía, estaba bien buey, pobre piernita, le amarraba un lazo aquí, y la amarraba en el respaldo, y me acostaba, fíjense como estaba de mal, a ver si cuando amaneciera, estaba igual que la otra, y cuando me despertaba, estaba bien dormida la pierna, y hasta inflamada, porque no me circulaba la sangre, y empezaba a renegar, allá decía otras palabras, si hubiera aprendido, estas lindas, y cultas palabras, que ustedes me han enseñado, y era dicho, chinga tu madre, que no te has tirado, no, hoy mi pierna, así está bien, es mía, no me duele, me sirve, y amo mi pierna, yo ya la acepté, que así va a ser, ya acepté, que soy chaparrito, y así voy a ser, para qué, para poder estar de acuerdo, con la voluntad de Dios, porque él decidió hacerme así, no fueron ustedes, ni mi papá, ni mi mamá, fue él, que dijo, voy a ser este así chaparrito, y con esa poliomilita, porque este va a salir bien cabrón, y porque yo solo pensaba, no, yo siempre soñé, en que quería ser el Che Guevara, Fidel Caste, comprar una carabina, y una escuadra, y que no, imagínense, y en la silla de ruedas, imagínense, si hubiera salido bien de las piernas, no, pues que bueno, que no los encontré a ustedes, entonces, entonces, usted tiene que practicar, el amor espiritual, con usted, con usted, ahora de caso, que es como el espejo, que un espejo sucio, no se puede ver usted, y cuando limpia el espejo, se ve usted, y ve lo demás, por el espejo, pues así es el amor espiritual, cuando uno se ama, yo no tengo, porque ya lo sabe ustedes, ni vele los defectos, porque nosotros, los seres humanos, los parecemos más, en los defectos, que en las cualidades, vamos a ver, el defecto de chismorrear, todos somos chismosos, somos iguales, en lo bonito, ya ya cambia, unos son bonitos, otros no, yo no soy bonito, ni soy guapo, ni soy atractivo, en eso no me parezco a ustedes, yo tengo algunas cualidades, tengo algunas virtudes, unos dones, y esos son los que me hacen a mí, tener un lugar en la sociedad, yo estoy muy consciente de eso, porque ustedes creen, que si yo estuviera limpiando zapatos, no es desmerecer ese oficio, si yo estuviera limpiando zapatos, y no tuviera los estudios que tengo, la formación que tengo, no me invitarán ni madre, hombre, esa es la verdad, porque cuando yo he hablado de ese tema, de los tres tipos de fe, que es la fe divina, la fe religiosa, y la fe eclesiástica, uno tiene que ir en busca de la fe divina, la que Jesucristo enseñó a los apóstoles, la fe religiosa, no funciona, la fe eclesiástica, peor, ¿saben cuál es la fe eclesiástica? Es la que maneja la sociedad, tanto tienes, tanto vales, y tanto sabes, tanto vales, si no tienes y no sabes nada, vales para pura madre, pero como así nos gusta vivir engañados, entonces para los alcohólicos, que tenemos esta enfermedad, tenemos que darlos cuenta, que nosotros tenemos una divinidad espiritual, dice el cuarto capítulo, el problema del alcohólico no es Dios, el problema de él es falta de poder, no tiene el poder espiritual, el poder del Espíritu Santo, pero cuando se adquiere a través de modificar una persona, una personalidad, irla modificando a través de los doce pasos, y de un padrino, el alcohólico entra al camino espiritual, y todo se le resuelve, porque dice el sexto paso, el alcohólico en veces, pierde su tiempo, queriendo resolver los problemas, que le pertenecen a Dios, y los que él tiene que resolver, no quiere ni darse cuenta, no, yo tuve que entrar a ese proceso, y darme cuenta, cuál era mi responsabilidad, ustedes creen que Dios, iba a ser disciplinado, iba a venir a ser disciplinado para mí, no, esa es tarea mía, la disciplina, el orden, eso de practicar la bondad, la generosidad, va a venir Dios a practicarla por mí, esa es tarea que a mí me toca, esa es una materia que yo di, dice que la daba el padre, el monseñor Pérez Parra, y me dijo, oiga, écheme la mano, no, yo ya estoy grande, no puedo viajar, le dije, sí, cómo no, y en el 2011 y 12, yo di esa materia, cristología, la cristología es una materia, que está dentro de la teología fundamental, que habla de las dos personalidades de Jesús, Jesús usó las dos personalidades, la divina y la humana, cuando usó la humana, tuvo miedo, se enojó, golpeó, renegó, hizo cosas como un humano, pero cuando usó la personalidad divina, hizo señales, Jesucristo nunca hizo milagro, quita el seso de la cabeza, Dios no hace milagro, porque la palabra milagro, no es del español, nada más que la iglesia la manejó así, para enredar más a la sociedad, la palabra milagro, quiere decir, algo que rompe con las reyes naturales, naturales, no divinas, y voy a poner un ejemplo, háganle caso que viene un temblor, y todos se mueren, y yo quedo vivo, no se van a matar, nada más que la iglesia, todos los morimos, pero una pared, ellas quedaron, ellos quedaron vivos, y no les cayó nada, eso se llama milagro, que tiene que ver con las leyes, naturales, viene un huracán, y arrolló gente, y quedó una persona viva, eso se llama milagro, pero tiene que ver con las cosas naturales, Jesucristo, Dios no hace milagro, Dios da señales, la palabra señal, es del arameo, Jesucristo cuando usó la personalidad divina, hizo señales, la palabra señal, traducida del arameo, al español, quiere decir, corregir, fíjense, él hizo ver ciegos, corrigió, ¿verdad? hizo andar cojos, corrigió, curó leprosos, corrigió, ¿me están entendiendo? ah, vaya, ustedes, échense a corregir, lo que pasa es que mis colegas sacerdotes no lo explican así, bueno, yo soy jesuita, nosotros los jesuitas somos más liberales para hablar, por eso algunos sacerdotes creen que nosotros estamos locos, no, si las cosas que hablan las como son, el único que puede hacer por su alma, es usted, nadie, yo no puedo hacer por la alma de ustedes, solo por la mía, solo por la mía, nadie, todo lo que el hombre hace, está sujeto a consideraciones, en este punto, en esta área adentro, donde está mi alma, mi espíritu, y mi corazón, solo puede intervenir Dios, de ahí nadie más, ningún ser humano, ni mi mamá, ni mi papá, Jesucristo hizo señales, entonces la materia está cristología, entonces nosotros tenemos esas dos personalidades, y ya se los voy a comprobar, yo sé que ustedes entienden bien esto, ustedes tienen la personalidad divina y la humana, lo que ustedes han hecho es ignorar la personalidad divina, y se han metido al mundo dogmático, hagan, pero no estén pensando que van a corregir nada, ese es el problema, que van con esa confianza, no tienen para las tortillas Dios, no tiene que ver Dios con las tortillas, tienen un dolor de estómago, que Dios, Dios no tiene que ver con los dolores, esa es la ciencia, cuando usted sienta dolor, tómese una pastilla, o que le inyecten, si usted siente hambre, cómase un kilo de tortilla y se va a arreglar, usted cree que usted con hambre le va a rezar un Padre Nuestro a Dios, y Dios le va a hacer caso, el Padre Nuestro con el estómago lleno, vale más que con el estómago vacío, yo tengo que hacer una cosa que tiene que ver con Dios, y voy a comer, le digo, no, poneme la comida, yo voy a comer, ya después me cargo de eso, es como me voy a poner, hablar con Dios y con el estómago vacío, entonces por eso me dio la facultad de ser médico, de ser sacerdote, tener un sueldo, y yo debo de alimentar, estar pendiente de mi cuerpo, porque hoy yo me amo, ya después ya busco a Dios y le digo, gracias Señor por haberme dado para comer, y como le voy a decir, gracias Señor por tener hambre, y tengo la comida pero no como, todo lo hacemos al revés, todo, le voy a decir otras palabras, porque el mundo de los A, el mundo de Alanón, y el mundo de Negrótico, tenemos problemas de conceptos, y voy a ponerle un ejemplo, tres palabras, la palabra sinceridad, honestidad, y honradez, ya se sube el alcohólico a la tribuna, compañeros tengan buenas noches, les voy a ser honesto, me acaba de correr la querida, no es cierto, te mandaron a chingar a tu madre, miren les voy a decir como es esto, para que su oración, su contacto con Dios, de resultado, porque yo sé que aquí hay personas cansadas, ya, de tanto ir a la religión, y no reciben ni madre, cuando usen la honestidad, es solo con Dios, cuando usted se inque, parada en la mañana, Señor, quiero que este día, me dé buenos pensamientos, buenas ideas, usted se inquece, y cuando se inquece, con Dios, cuando hable con su mamá, con su hermano, con su compañera, con su compañero, sea sincero, Y cuando hable con usted mismo, sea honrado Cada cosa en su lugar Usted con su marido, con su hermano, con su compañero, con quien se sea Con el de la tienda, sea sincero Lo que yo le estaba diciendo, que llegué al tres legados sin zapatos, sin camisa Sin uñas, sin piel, eso es ser sincero Pero cuando yo en la madrugada platico con Dios, tengo que ser honesto Porque Él me conoce lo que pienso y cómo estoy, lo que hablo A Él no lo voy a engañar Y cuando hablo conmigo mismo, para evitar el resentimiento Soy honrado Tengo que ser honrado ¿Por qué los jesuitas a la orden me pidieron que me saliera a buscar ayuda para el alcohol? Porque no les quedó de otra Yo cometí muchos errores Y yo tengo que ser honrado y aceptar Que ellos en ningún momento me quisieron sacar Fue yo que cometí una y otra y otra vez el mismo error Yo no sé por qué los criticaba tanto Y los juzgaba tanto Y los maltrataba tanto Cuando ellos lo que hicieron fue prepararme Nada más que yo no les dejé alternativa Porque yo ya estaba sin beber solo un mes y medio Y un mes y medio y después ya estaba borracho Le paraba otro mes y medio y otra borrachera ¿Cómo podían confiar en mí? Yo tuve que ser honrado y aceptar No que ya andan alcohólicos Es que yo estoy resentido con mi jefe ¿Y por qué? ¿Porque llevaste un mariachi y flores o por qué? No, pues que le pedí una chinga a mi hermana Entonces, ¿te corrieron? No puedes ser honrado y aceptar De que tú diste el motivo para que te corrieran No que el alcohólico tiene la manía De andar siempre culpando a diestra y siniestra Y es que yo, si fulano me tratara bien Yo fuera feliz Ay, no, así no es No tiene que ser honrado Cuando dice el quinto capítulo Y los que leen saben que así dice Solo no se recuperan aquellos que no son honrados consigo mismos ¿No crean ustedes que venir a hablar el espíritu contra el espíritu? No El problema que nosotros, la enfermedad llamada alcoholismo Es una pobreza espiritual Divina Es una pobreza Y es una divilidad espiritual Humana Dice el capítulo 8, verso 16 Del libro de la carta de los romanos Una de las cartas pesaditas Igual que la carta de los hebreos Dice El espíritu mismo de Dios Da testimonio a nuestro espíritu Y que somos hijos de él O sea que cuando nosotros somos poseídos por el Espíritu Santo A través de criar buenos modales Buenas costumbres Y buenos hábitos Pues el alcohólico hace Cosas maravillosas Cuando yo alcancé Esa conversión Sería mentiroso decirles que a mí Se me hizo difícil la vida dentro de él No, no Yo la vida dentro de él es Lo mejor que he podido conocer en esta vida A mí ninguna ciencia me ayudó a aceptarme Ninguna ciencia me ayudó a ver las cosas tal como eran Ninguna ciencia me ayudó a decirme que era un inmaduro Un impersensible Y un ampuloso Si no los maravillosos libros de alcohólicos anónimos 12 pasos Imaginen que cuando yo llego al alcohólicos anónimos Y me hago de un padrino Mi padrino no sabe leer ni escribir Y es el que me ha conducido por 24 años Me dijo Oigan, usted es un inmaduro Sus emociones están en 14 años En la edad en que uno empieza a beber En esa edad las emociones dejan de crecer Pero hay una cosa aquí que quiero que entiendan Todo el mundo habla Es que tengo problemas emocionales Es que tengo enredos emocionales No es cierto Eso no es así Óigaseme bien Lo que molesta son las pasiones Las pasiones generan las emociones No es que usted tenga problemas emocionales Ya le voy a explicar esto Para que vean Ah, ya me pasé No, pues lo único que aprendí yo Hablar No, yo puedo terminar mañana a las 6 de la mañana Porque van a salir alucinando Ay Miren, ya para terminar Las pasiones Uno se apasiona Dios le dio a cada quien Siete instintos El instinto del ser Del actuar El instinto social De conservación El instinto del ser El instinto del ser El instinto del tener El actuar El apasionamiento El sexual El social Y el de conservación Entonces Usted se apasiona de algo Y compra O hace Después aparece la emoción La que hay que evitar Son las pasiones No las emociones Usted va a la agencia Y va por un coche Pero ya puesta allá Se apasionó de otro Por el color Y ve que solo lleva 250 mil pesos Y vale 296 Y le hacen falta 36 mil Entonces se viene Y los consigue Porque se apasionó De ese coche Pero si no llevabas Para Sí, pero es que hay otro Más bonito Y tal lo compró Al ratito O a la tarde Empieza la emoción Ay cabrón Me endendé Con 36 mil pesos O puede ser al revés Aparece la pasión Híjole Miren el coche Y peor cuando Lo voy a enseñar Le dijeron Qué bonito tu coche Usta le agarró La emoción Bien Que había hecho Una buena compra Hasta se le olvidó Lo que debía Primero es la pasión Y después la emoción No que allá andan Es que me emocionen Y que me emocionen Cuando un alcohólico Se junta con una alcohólica Se apasiona Y después le aparece La emoción Y cuando se dé cuenta Mi vieja Ay cabrón Y hoy cómo le voy a decir Y gano solo Dos mil cuatrocientos Y esta ya le ofrecí Mil pesos Semanal Y hoy qué le voy a llevar A mi familia Empieza la emoción Ya no duerme El cabrón con la emoción Por andarse apasionando Por la Ilustrísima alcohólica Así es que les agradezco Que me hayan escuchado Espero que hayan aprendido Un poco Que Dios me lo bendiga Antes de bajarme Quiero decir Estas palabras Que le dijo Dios Al pueblo hebreo Cuando iba rumbo A la tierra prometida La palabra tierra prometida En griego Traducida al español Quiere decir Una manera diferente De vivir Que es lo que nosotros Tenemos ahora Ya no vivimos Como antes Hoy tenemos Una manera diferente Entonces Dios Dio a su pueblo Que iba en busca En la tierra prometida Una nueva vida Dijo estas palabras Vea que los mando No teman Ni desmayen Que donde quiera Que estén Yo estaré con ustedes Muchas gracias Que Dios me lo bendiga Gracias Gracias